La Casa Creativa, conversaciones paralelas. Bienvenida, bienvenido a esta serie de entrevistas con creadoras y creadores de Latinoamérica que nos mostrarán su trayectoria como referentes de la zona. Haremos una metáfora de los usos de una casa común para adentrarnos en su vida y obra. Bueno, bienvenida Daris, mucho gusto, gracias por aceptar esta invitación a La Casa Creativa, un honor para mí. Quisiera empezar preguntándote qué fue lo que estudiaste, cómo fue que llegaste a estudiar eso y si recuerdas qué pensamientos, emociones, sensaciones tenías en aquel momento de tu vida. Muchas gracias a ti, Hugo, por la invitación. Bueno, pues yo estudié en la UNAV y en la licenciatura transitaba mucho entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias. Llegué a tomar varios cursos y clases como oyente, lo cual influyó mucho en las herramientas que comencé a utilizar. Y bueno, después la UNAM me otorgó una beca para realizar una estancia y también estudié en la Federal de Rio de Janeiro durante un año, lo cual enriqueció muchísimo porque pude también crear un enlace con diferentes disciplinas en las artes, lo cual no tenía yo en la UNAM porque la Facultad de Artes está un poquito más alejada de las otras facultades. Y enriqueció muchísimo mi visión del trabajo colaborativo, de trabajar con otras disciplinas y de estar en un constante aprendizaje. Bueno, yo en la licenciatura me dedicaba mucho a la plástica, realizaba pintura de gran formato y fue a partir de esta relación que comencé a crear con ingenieros que propuse una instalación en la Facultad de Ciencias donde hice e invité a varios amigos para que colaboraran en el proyecto. Hice una instalación sobre las dimensiones vectoriales, entonces fue mi primera experiencia. Se expuso ahí en la Facultad de Ciencias y bueno, a partir de ahí yo seguía igual pintando y haciendo cerámica, pero poco a poco lo fui desplazando por proyectos más interdisciplinarios y también que se salían del espacio cerrado, ¿no? Y empecé a crear proyectos más comunitarios y de espacio público. Buenísimo, Daris, pues ahora quisiera pasar a esta sección de la cocina en la Casa Creativa en la que intentamos que pongas los ingredientes que son esta simbolización de los elementos que construyen tu carrera, tus discursos, tu trabajo en el arte y que nos compartas cuáles son tus procesos, si tienes alguna forma de operar, de actuar, de aproximarte a lo que te interesa y desde ahí cómo es que muestras esos intereses. Entendemos, bueno, entiendo más bien que tu trabajo tiene que ver con tecnologías, con nuevas tecnologías y con saberes tradicionales. ¿Cómo es que conjuntas eso? ¿Nos podrías contar un poco más al respecto? Bueno, pues yo construyo mis proyectos a partir de historias muy personales en el contexto. Por ejemplo, el proyecto de Wipil Defense nació a partir de una situación de violencia que viví en la ciudad, un intento de secuestro, el cual me llevó a una situación de mucho estrés, de mucha ansiedad y bueno, el tejido y el bordado para mí fue un método de refugio en el que, acompañada de muchas mujeres, pude liberar muchas emociones. Este sistema tradicional, ancestral de mis abuelas, lo mezclé con elementos electrónicos, sensores, cámaras y GPS para crear un sistema de defensa ante la inseguridad y se activaron en la ciudad como una protesta. Y pues yo creo que para mí mi entorno es algo que me inspira mucho, que me alienta a construir, a crear. Actualmente estoy desarrollando un proyecto que precisamente está inspirado en un recuerdo muy personal del sonido del agua de mi infancia, el sonido del río del agua. El agua del río sonaba de una manera muy distinta cuando yo era niña y hoy en día el sonido se ha modificado tanto por el calentamiento global, por las olas de calor. Y bueno, pues estoy construyendo un molino hidráulico, un sistema de autosuficiencia energética para la comunidad, pero también un dispositivo electrónico, mecánico y sonoro. Entonces, para mí mis procesos son procesos muy abiertos, comunitarios, me gusta trabajar con personas de cualquier área. Para mí es muy enriquecedor trabajar con muchas personas y así es como construyo mis proyectos. Genial. Esto que comentas de cómo fue que te fuiste involucrando incluso por pertenecer a ese medio en el que tú perteneces y que desde ahí fuiste encontrando las herramientas y posibilidades con tu formación y en tu comunidad. Me interesa mucho que me pudieras compartir un poquito más de eso. Pero sobre todo, ¿cómo es que descubres tu interés en la tecnología? Entiendo que es a partir de este caso que nos compartes, pero ¿desde pequeña o en qué momento de la vida tú también utilizas este conocimiento tecnológico que nos invade a todas y todos ahora? ¿Cómo es que lo vas acercando a tu producción? ¿Qué fue el detonante que te hizo conectarlo con esto que ya venías trabajando? Bueno, pues yo desde niña me gustaba mucho experimentar con elementos tecnológicos. Entonces, me ponía a abrir algunos aparatos descompuestos y pues así fue como comencé a relacionarme con estos elementos. Pero fue de una manera más profesional cuando me surgió la necesidad de hacer que algo prendiera, que algo se moviera, o que mandara señal o que se conectara a algún espacio cuando comencé a explorar más, a investigar. Estamos por cerrar la entrevista. Pasemos a la habitación de la Casa Creativa, que es este espacio simbólico en el que nos comparten los proyectos venideros. Quisieras compartirnos en qué andas, qué estás produciendo, qué proyecto viene para ti. Y yo en particular quisiera preguntarte qué vendrá con el caso, con esta pugna, con esta controversia que se ha generado en redes con Dora al respecto de tu proyecto y lo que ella apropió del mismo, que a todas luces es por lo menos cuestionable y por lo menos un proceso que debe entrar en consideración de todas y todos los que estamos en el área. ¿Qué es lo que harás al respecto con ese caso y también tus proyectos? Cuéntanos, por favor. Bueno, pues Dora Bartilotti hizo una obra derivada y no tuvo el valor de reconocerlo. Yo esperaba una respuesta desde la sinceridad, pero desde su incapacidad de reconocer mi trabajo terminó revelando en su pronunciamiento clasismo, privilegios y actitudes patriarcales. Su pareja, desde una posición como jurado y director de Media Lab, quiso menospreciar mi obra justificando lo que hizo Dora. Ser artista, indígena, mujer y madre me dejan en condiciones que producen un mayor esfuerzo en el mundo del arte. En este sentido, considero un misógino, clasista y racista lo que dice Leonardo Aranda Brito, porque él probablemente no lo entienda desde sus privilegios. Leonardo Aranda Brito dijo que los tejidos que realicé con las mujeres son meros accesorios, que yo no soy ningún referente de nada para que me anden citando, pero también dice que en la academia constantemente está enseñando mi trabajo a sus alumnos. Y bueno, los productos indígenas históricamente han sido condenados a meros accesorios artesanales, donde los artistas blancos siguen adueñándose de narrativas que no les pertenecen. Respecto al tema, yo estoy escribiendo un libro y espero estarse los compartiendo. Y pues bueno, en agosto me voy a ir a una estancia de investigación al extranjero para seguir mejorando el prototipo que tengo del molino hidráulico, el proyecto que estoy realizando actualmente. Y pues muchas gracias, Hugo, por la invitación.